¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Vamos, no hay miedo! Vamos, amigos, y bebé conmigo Nadie nos espera, solo unos litros de acción Toda la vuelta, hablo chifar Con viejos son paz Mi amigo ha salido, tiene que evacuar Dentro de un momento, maldito de acción caerá Esto es nuestro amor ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? El pie y ya no pararemos Arriba que estamos de fiesta Vaya pelo vamos a agarrar esta noche Veo dobles caras, muchos cantan sueltos Nadie quis que ríe, mi broma es pensada Ya perdí la cuenta Abre otra botella Siempre encuentro algo Tiro de judizo El tira de mí No tiene importancia ¿Quién tira de qué? Dale mucho whisky Soy un cócer que anda Y como dice Y que aún lo mantenemos Y que aún lo mantenemos El pie y ya no pararemos Hasta no poder ver Hasta no poder ver Hasta no poder ver Hasta no poder ver Muchísimas gracias Increíble, increíble Se os quiere a morir Me vuelvo en el escenario por vosotros Y por vosotras Largadidas a mi meta Hasta no poder ver Hasta no poder ver La gloria, la gloria, la gloria La gloria, la gloria La gloria La gloria